Bien, nosotros hemos tratado de qué cosa? Nosotros hemos tratado en lo que es geografía, en lo que es geografía, hemos tratado, primer punto, la atmósfera. Esa es la primera parte que nosotros hemos tratado, la atmósfera. ¿Qué debemos recordar de la atmósfera? ¿Ya? ¿Qué debemos recordar de la atmósfera? Debemos recordar, por ejemplo, primero, primero, que es la capa, ¿qué cosa? Es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. La capa gaseosa que envuelve la Tierra. Eso es lo que debemos recordar. Eso es lo primero que debemos saber. La capa gaseosa de la Tierra. Lo otro que debemos recordar, ¿ok? Es el origen etimológico de lo que es justamente la atmósfera. Esta capa gaseosa que rodea la Tierra. Atmos, gas, ¿no? Safaira, esfera. O sea, si yo te pregunto etimológicamente qué significa atmósfera, tú me vas a decir significa esfera de gas. ¿Está bien? Esfera de gas. Eso me vas a decir. ¿Ya? Esfera esfera de gas. O sea, esfera de gas es etimológicamente. Masa gaseosa que envuelve la Tierra es científicamente. Ahora, ¿por qué motivos se queda ahí? ¿Por qué motivos esos gases están ahí y no se dispersan ante el universo? ¿Por qué? Si son gases no se van simplemente porque hay motivos y en este caso debes recordar la fuerza de gravedad como principal causa y la energía solar. ¿Ok? La fuerza de gravedad es los que mantiene a esos gases pegados, entre comillas, a la Tierra. ¿Está bien? Eso es. La importancia que tiene, la importancia que tiene. La respiración, pues tiene oxígeno, transmite el sonido, no te olvides, propaga la luz, permite el vuelo de aviones, la combustión y sobre todo regula la temperatura de la Tierra. Nuestra temperatura sería totalmente diferente si es que no tuviéramos una capa gaseosa con ciertas características que rodea todo, toda la Tierra. De esa manera, que rodea toda la Tierra. ¿Ok? Esa es su importancia. Regulador de la temperatura. Ahora, composición. Muchos piensan que lo que más hay es oxígeno y eso no es así. Los gases fundamentales son nitrógeno, oxígeno, argón. Estos son los estándares oficiales. Claro que a veces se ponen nitrógeno 75, oxígeno 20, ¿no? Oxígeno 25 de manera general, ¿no? Y a estos gases a veces le dan, ¿no? 1%. Pero básicamente eso quiero que entiendas también. O sea, estos son los generales. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en una práctica, las tres cuartas partes de los gases de la atmósfera está cubierto de nitrógeno. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La estructura. De acá ya te he dicho que vienen la mayoría de preguntas de examen de admisión. Si hay exámenes de admisión, la mayoría de preguntas vienen de acá. Tropósfera. ¿Ok? Estratosfera. ¿Ok? Y aquí están las capas. ¿Ok? Tropósfera. La tropósfera aquí. Y no te olvides. Fenómenos climáticos, cambios de temperatura. Estratosfera. Denominada ozonósfera. ¿Por qué? Porque ahí está la capa de ozono. Eso que quede claro. Que ahí queda la capa de ozono. Que absorbe la radiación solar. ¿Ya? Eso es. Y entre la tropósfera y estratosfera está una capa llamada tropopausa. Luego sigue la mesósfera. La mesósfera. La mesósfera. ¿Ok? Capa más fría. Capa más fría. ¿Ok? Y ahí tenemos las auroras boreales. Y australes. ¿Ok? De esa manera. Las auroras. ¿Qué más son claras en lo que es la parte boreal? La termósfera. También llamada ionósfera. Por eso a veces hay libros que lo llaman de ionósfera. ¿Ok? Absorción de rayos X y rayos gamma. Y barrera para los meteoritos. Por eso ahí observamos las estrellas fugaces. Como observamos aquí, por ejemplo. Las estrellas fugaces. Si estoy observando una estrella fugaz, estoy en la termósfera. Exósfera. Última capa. ¿Ok? Es la última capa. Y se encuentra por encima de la termósfera. ¿Ok? Ahí se encuentra ya polvo espacial en gran cantidad. Porque está más ligada a la parte del universo. Y no te olvides que entre una y otra capa están las pausas. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo paso de la estratosfera a la mesósfera. Acá tengo la mitad. Acá tengo la estratosfera. La estratosfera. Si paso de la mesósfera a la termósfera. Acá tengo la mesopausa. Y si paso de la termósfera a la exósfera. Tengo la termopausa. Así de esa manera. ¿Ok? Así que no te vayas a olvidar en cuanto a la estructura. La estructura de la atmósfera. ¿Está bien? Ahora. Eso es en cuanto a lo que es la atmósfera. En cuanto a lo que es la atmósfera. ¿Ok? Ahora. ¿Dónde está el otro? Ya se me perdió. Un rato. Listo. Listo. En cuanto a lo que es. En cuanto a lo que es la geósfera. Tenemos lo siguiente. La geósfera. Tú sabes que la geósfera es la parte ¿qué cosa? La parte sólida de la tierra. La sólida de la tierra. Por si acaso. Es la parte sólida de la tierra. ¿Está bien? La parte interna de la tierra. Ahí está. Tres capas generales. Cortés, amanto y núcleo. Cortés, amanto y núcleo. Ese es a nivel general. ¿Ok? Ahora. En el origen de la geósfera. No te olvides. No te olvides. Que tiene que ver con el origen de la tierra. Al momento de las grandes coaliciones que dieron la formación de la tierra. Primero con una especie de calentamiento y luego ¿qué cosa? Con un enfriamiento. Enfriamiento. ¿Ya? Sí, lo voy a repetir. No te preocupes, Diana. Entonces. Esto es entonces lo que tenemos. Mira. Mira. Cortés, la parte más pequeña, el manto y el núcleo. ¿Ok? Ahí está. Cortés, amanto y núcleo. Eso es lo que tenemos. Ahora. En las características. La principal es esto. Mira. 35% de hierro. 25 oxígeno. 18 de silicio. Son los mayores componentes. A mayor profundidad en la geósfera, mayor su densidad, temperatura y presión. De hecho, pues. De hecho, eso lo sabes por física. Mayor profundidad en la geósfera, mayor presión, mayor temperatura. Todo es más denso. ¿Ok? Otra cosa. La deriva continental es el movimiento de los continentes. Y esta es también incluso una teoría, como podemos ver acá en esta imagen. Cómo se ha ido forjando, formando la tierra. ¿Ok? Si se interrumpe la conexión, nos conectamos rápidamente. ¿Ok? La primera parte. La corteza. La corteza litósfera. Capa superior de la geósfera. Parte superior de la geósfera. O parte sólida de la tierra, si quieres. Parte sólida de la tierra. Las rocas más livianas están ahí. Por eso. Mayor densidad, menor densidad. Menor en la corteza, mayor a más profundidad. ¿Está bien? Ahora. ¿Qué predominan? Aquí está, mira, dos partes. Si se llama sial, que es la que está más cercana a nosotros, es compuesta por sílice y aluminio. Por eso se llama sial. Pero, si nos introducimos un poco, esto cambia. O sea, a mayor profundidad, mayor densidad. No te olvides. Y entonces, por eso se va a llamar, ¿qué cosa? La corteza se va a llamar sima. Sima. Porque reúne al sílice y al magnesio. Entonces, eso es la división. Si yo pongo, ¿qué significa sial? Sílice y aluminio. ¿Dentro de qué? De la corteza. ¿Dentro de qué? De esa corteza que también a nivel general se le puede llamar litósfera. El manto. Manto interno, manto externo. Interno, externo. Aquí encontramos, mira, esta es una característica que te puedo colocar. El magma. El magma. Que nosotros lo podemos observar que es expulsado a través de la erupción de los volcanes. Cuando esa magma, ese líquido, esa sustancia, entra en contacto con la atmósfera, ahí recién tome el nombre de lava. No te olvides. Ahí recién tome el nombre de lava. Núcleo. El núcleo ya es la parte, ¿qué cosa? Central. ¿Qué lo compone? Hierro y níquel. No te olvides de esto. No te olvides de esto. Por eso yo te digo, las preguntas de geografía, eso lo hago la mayoría de lo que es mis textos de las diapositivas. Ok. El núcleo está dividido en dos capas. Líquido, si es externo, interno, cuando es hierro sólido. Por eso yo te digo, hierro y níquel, no te olvides. ¿Ya? El núcleo, característica, es el punto más caliente de todo el planeta. O sea, yo puedo colocar una pregunta como dice la siguiente, ¿no? La geósfera, como parte sólida de la Tierra, tiene un punto, tiene un lugar que es el más caliente, el de mayor temperatura en toda esa estructura. Y tú me vas a decir, el núcleo, por si acaso. El núcleo. Eso fue lo correspondiente a la geósfera. Ahora, ahora, luego de la geósfera, yo tengo qué cosa. Ahora, a ver, un ratito. Se va. Ya. A ver. ¿Quién quiere entrar? No quiere compartir y... A ver. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Listo. Ahora, en el siguiente punto, lo que tenemos es qué cosa. Es lo referente a geografía geodinámica interna. ¿No? Toda la geodinámica interna. Y en este caso, dijimos lo siguiente. Primero, el concepto. Fenómenos dinámicos al interior de la corteza. Ese sería el resumen ahí, por si acaso. Fenómenos dinámicos al interior de la corteza. Ya. Al interior. Ya. Fenómenos tectónicos, sísmicos y volcánicos. Primero, antes de tener ello, teníamos que saber en qué consiste, por ejemplo, esta primera explicación. La teoría de la deriva continental de Wegener. Wegener agarra y dice que todos constituían una unidad que se llamaba Pangea. Y esa Pangea comenzó a evolucionar, a desarrollarse, a cambiar, formando la Eurasia y Gocguana. Y entre la Eurasia y Gocguana se generó un mar, el mar de Tetis. Y este proceso ha continuado, como lo ves, a lo largo de los años, hasta llegar a nuestra configuración actual. Esa configuración actual, ok, esa configuración actual sigue evolucionando, ok. La tectónica de placas profundiza la deriva continental. Profundiza. Porque la deriva te lo explica a nivel genérico y dice que hay ese movimiento. Lo que no sabes es cómo se genera ese movimiento. Con la tectónica de placas, ahí sí sabes cómo se desarrolla el movimiento, ok. Porque el mundo está formado por placas que van chocando entre unas y otras, unas y otras. Formando cañones o tal vez formando cordilleras. Ahora, esa geodinámica interna se divide en dos partes. Primero, el diastrofismo, donde está la orogénesis y la epirogénesis. Y el vulcanismo, que se refiere a básicamente la influencia de los volcanes en la sociedad. Diastrofismo, orogénesis, la primera parte, genera la formación de montañas por procesos de plegamiento y falla. Plegamiento y falla. Y te expliqué mediante una hoja cómo debes entender ese plegamiento. Ok, ese plegamiento, por si acaso. Epirogénesis, mira el esquema, orogénesis, epirogénesis. Orogénesis, ya sabemos por qué. Epirogénesis, movimiento que actúa verticalmente sobre la corteza. Y que permite la formación de continentes o la desaparición de estos. Actúa verticalmente. Esa es la diferencia. Verticalmente. Y el otro punto es el vulcanismo. Donde básicamente hay que saber cuál es la estructura de un volcán. Yo puedo colocar esta imagen y tú me tienes que decir cada una de sus partes. Si yo pongo un número de cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Cómo se llama el 1, el 2, el 3, el 4, el 5? De esa manera. ¿Ya? Ahora, otra cosa más. Otra cosa más. Otra cosa más. En el vulcanismo, ese proceso de actividad vulcánica, pueden presentar tres estados. Ok. Tres estados. Sólido, piroclastos. Por eso a veces cuando se habla de manera intelectual, dicen los piroclastos, ¿no? Emitidos por el volcán tal. Líquido, lava, gaseoso, gases. Eso es lo básico que tienes que saber de geodinámica, geodinámica, no, externa. Y la geodinámica interna y la geodinámica interna tiene que ver con esto de acá. La geodinámica externa tiene que ver con lo de aquí. Es lo último que hemos tratado. Tienes que saber la diferencia entre meteorización y erosión. Tiene que ver ya con fuerzas exógenas. Yo puedo colocar exógenas o externas que modifican la morfología superficial de la corteza. Superficial. Externa. ¿Ok? La meteorización, desintegración y descomposición de una roca de la superficie terrestre. Descomposición de una roca. Pero por agentes atmosféricos. ¿Participan agentes biológicos? Sí. Pero sobre todo los atmosféricos. Esa meteorización puede ser física o mecánica. En palabras comunes, se rompe la roca, pero no cambia su composición. Su composición química. ¿Me entiendes? O sea, las mantiene. Así se haya resquebrajado en dos, en tres, en cuatro. No se altera. Meteorización química. ¿Ok? Química. ¿Ya? Eso tiene que ver ya elementos como el oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Ok? Esos son los dos procesos. O sea, puede ser solamente física o mecánica y química. La meteorización. Nada más. Y la erosión sí es de distinta índole. Ahí entra sobre todo a tallar, ¿no? La acción del viento, el agua. Dijimos, si es fluvial, ríos. Si yo pongo estas imágenes de acá, cascadas, rápidos, meandros, aluviones, eso es erosión fluvial. Se forma por erosión fluvial. ¿Por qué esos meandros en la selva de esta forma? Básicamente por erosión fluvial. Erosión marina, cuando se forma este tipo de elementos, por ejemplo, causado de repente por el choque constante de las olas. Te ponía el ejemplo de nuestra costa verde. Glaciar, ya sabes, ahí no tengo más que decir, los nevados. Este es cárstica. La cárstica es por los, ¿qué cosa? Las aguas subterráneas, las filtraciones. También de esto vimos un video. Las aguas subterráneas, las erosiones internas. Eólica, los bosques de piedra, bosque de Guayay, Marcahuasi, las formas caprichosas de las rocas. Puede tener otro tipo de erosión, ¿ah? Pero la eólica es la principal que forma esos bosques de piedra. La eólica tiene que ver con el viento. Y la pluvial tiene que ver que es el proceso que se hace por las lluvias. Los barrancos, por ejemplo. Tiene que estallarse ahí las lluvias. Eso es, en resumen, lo que tenemos en geografía.